Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Este es un momento muy, muy especial. Es muy lindo que la escuela, una escuela de arte, si nosotros verdaderamente queremos transformar la educación, que una escuela de arte le abra las puertas a una alumna, ¿no? Y es muy especial este momento además porque, bueno, es una alumna que nos ha acompañado viniendo, ha decidido, mejor dicho, venir a esta escuela después de haber pasado 5 años en el taller del maestro Sixto Pascale, con lo cual la mayor parte de la obra que ustedes ven acá está hecha en ese taller, con ese maestro. Yo creo haber sido muy poco el aporte que pude darle en este añito que compartió con nosotros en un muy bello grupo del primero DP4 de la tarde. Lo que me permití, capaz desde mi atrevimiento de docente, fue estimularla para que volara. Todo el año hablamos de la posibilidad que ella pusiera, de que tenía que buscar un lugar, de que tenía que buscar un lugar. Y el destino, los astros, Dios, para los que creen en él, conspiraron para que eso así se diera y el espacio surgió y por suerte fue nuestra escuela. Entonces, darles las felicitaciones a ella, porque al fin dio ese primer paso. Creo que está llamada a dar grandes pasos a nivel del arte y de la pintura, como ustedes podrán apreciar. El camino al artista no es fácil. El año pasado estaba yo exponiendo y lo pude confirmar, quien está filmando y mi hermano, que es un profesional, decía que admiraba de pronto el valor que yo como artista tengo para poder presentarme o seguir luchando por esta vocación. Y es lo que hablamos permanentemente en la clase. Yo los insto permanentemente a que luchen por la felicidad de crear, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Después, si el éxito llega o no, es algo secundario. No es el destino del éxito. Capaz que el éxito es un solo día, o es unos días, y este es un día de éxito para Leticia. Por eso los invito a todos a aplaudirla y a felicitarla. Gracias. 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 Gracias.